Buenos días, soy Daniela Álvarez y les presentaré a continuación el seminario de screening ecográfico de cardiopatías congénitas. Los contenidos de esta presentación son una breve introducción donde abarcaremos la epidemiología y la importancia del diagnóstico prenatal. Hablaremos de cuál es la población objetivo de hacer screening, a qué edad gestacional se debe realizar este y cuáles son los planos estandarizados de la evaluación del segundo trimestre. Adicionalmente hablaremos de la evaluación que se debe realizar del corazón en la ecografía 11-14 y cuáles son los marcadores precoces de una cardiopatía congénita. Y finalmente hablaremos de qué pacientes tienen indicación de estudio complementario, ya sea con un ecocardiograma o con consejería genética. Se entiende por una cardiopatía congénita como toda aquella alteración estructural y funcional que afecta al corazón y que se encuentra presente al momento de nacer, pese a que puede manifestarse clínicamente de forma diferida. Tiene una prevalencia estimada de 6 a 8 por cada mil recién nacidos vivos y dentro de las malformaciones congénitas son el grupo más frecuente según estudios realizados en el SERPO, dando cuenta alrededor del 36% de todas las malformaciones congénitas, seguidas en frecuencias por las malformaciones del sistema nervioso central y en tercer lugar por las del sistema nefro urológico. Alrededor de un 10 a un 14% de los fetos con cardiopatía congénita tendrán alguna neuploidía y en un 4% de los casos se podrá detectar finalmente un síndrome genético. De los fetos con malformaciones cardíacas, aproximadamente un 20 a un 40% tendrán alguna otra malformación extracardíaca que deberemos buscar dirigidamente. En la tabla de su izquierda se muestra por tipo de cariotipo la frecuencia de cardiopatía congénita que presentarán y cuáles son las cardiopatías que se asocian a ese defecto cromosómico. En la trisomía 21, por ejemplo, se estima con 40 a un 50% de los fetos tendrán alguna cardiopatía congénita, como canal AB, defectos septales, falot o coartación de la aorta. En los fetos con trisomía 18, prácticamente la totalidad de ellos tendrán cardiopatías congénitas, como efectos conotruncales, patologías en múltiples válvulas o un corazón izquierdo hipoplásico. En la trisomía 13, también alrededor de un 80 o un 90% tendrán alguna cardiopatía congénita, mientras que en el Turner serán alrededor de un tercio de los casos, siendo lo más característico la coartación de la aorta o la estenosis aórtica. En la tabla de la derecha podemos ver, según aquellas malformaciones extracardíacas, cuáles de ellos presentarán adicionalmente una cardiopatía y las cardiopatías asociadas. Dentro de esta tabla es destacable que, por ejemplo, aquellos fetos que tienen una malformación del sistema nervioso central, aproximadamente un tercio de ellos también van a tener una cardiopatía. De aquellos que tienen una malformación que afecta al sistema geniturinario, aproximadamente un cuarto, también tendrán alguna cardiopatía, por lo que cuando diagnostiquemos en la ecografía una malformación extracardíaca, se examina rigurosamente el corazón. ¿Cuál es el impacto que tiene la cardiopatía congénita? Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, entre los años 1950 a 1994, las cardiopatías congénitas eran responsables del 42% en la mortalidad infantil. Aún así, en la actualidad, sigue siendo la principal causa de muerte infantil ocasionada por defectos al nacimiento, estimándose que alrededor de un 50% de ellos serán severas, es decir, o son letales o requieren una intervención quirúrgica dentro del primer año de nacimiento. ¿Cuál es la evolución natural que tienen los fetos con cardiopatías congénitas de manera global? Aproximadamente un 47% van a sobrevivir. El porcentaje restante, sin una intervención apropiada, va a derivar en un 10% como mortinato, 25% van a padecer una muerte neonatal y un 10% una muerte posneonatal. En Estados Unidos se presentan un 1% de los recién nacidos vivos, es responsable del 4% de la mortalidad neonatal, es responsable del 20% de la mortalidad perinatal por malformación congénita y es responsable de un 30 a un 50% de la mortalidad infantil por malformación congénita. Se estima que la gran mayoría de las malformaciones cardíacas podrían ser diagnosticadas durante el periodo prenatal, con ciertas excepciones como las alteraciones del septum secundo. Sin embargo, es uno de los grupos de malformaciones que más se pasa por alto durante el screening ecográfico. La tasa de detección prenatal es variable y depende de diversos factores, tales como la experiencia del ecografista, la calidad del equipo ultrasonido, se han encontrado diferencias también según si el hospital es o no docente, también varía según el índice de masa corporal de la madre, la gestacional, el volumen de líquido amniótico, la posición fetal y el tipo de defecto. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico prenatal? Tener un diagnóstico prenatal se asocia a una menor mortalidad neonatal. En un metaanálisis de ocho estudios observacionales, el diagnóstico prenatal de aquellas cardiopatías consideradas críticas o severas se asocia a una menor tasa de mortalidad neonatal en comparación a aquellas que se detectaron posterior al nacimiento. Luego ajustarlo por patología, por riesgo basal y por tratamientos recibidos, diferencia que podría no ser aplicable a aquellas cardiopatías que no son consideradas críticas. El diagnóstico prenatal se asocia a una menor morbilidad neonatal incluyendo un menor riesgo de compromiso homodinámico, de acidosis severa y necesidad de ventilación mecánica invasiva. Según sea la patología en cuestión y en centros especializados brinda la oportunidad de tratamiento prenatal como el uso de fármacos para el manejo de ciertas taquiarritmias o por ejemplo la dilatación valvular frente a una astenosis aórtica crítica. El diagnóstico prenatal permite preparar el equipo que evalúa constantemente a la paciente, permite preparar el equipo que va a recibir al recién nacido y en conjunto determinar cuál es el lugar, cuál es el momento y cuál es la vía óptima del parque. Y por último pero no menor, otro beneficio es que permite realizar consejería a los padres, quienes podrán obtener información sobre el pronóstico, sobre las alternativas de tratamiento, permitiéndoles también prepararse para el momento del nacimiento. ¿Cuál es la población objetivo? La búsqueda de cardiopatías congénitas debe realizarse en toda mujer embarazada, ya que un 80 o un 90% de ellas se presentarán pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, por lo que debe formar parte de la evaluación ecográfica de rutina. Según la guía ISUOC, el tiempo óptimo para efectuar el screening cardiológico es entre las 18 y 22 semanas de gestación, sin embargo en Chile generalmente se lleva a cabo en la ecografía 22-25. Se considera que este periodo es ideal porque se logra obtener una visión adecuada de la anatomía cardíaca, contando con tiempo para complementar la evaluación, ya sea con un ecocardiograma o un estudio genético en caso de ser necesario. Además se debe considerar que ciertas patologías pueden no estar presentes a una menor edad gestacional o que pueden estar presentes pero por el menor tamaño del corazón pueden ser más fácilmente pasadas por alto. Entonces, evaluación cardíaca del segundo trimestre. Los planos de evaluación que debe incluir son el abdominal alto, cuatro cámaras, los tractos de salida al ventrículo izquierdo y derecho y el plano de tres vasos y tres vasos tráquea. Para comenzar, el plano abdominal alto consiste en un corte transversal en el cual se va a observar el estómago, la aorta descendente correspondiendo al vaso sanguíneo más cercano a la columna vertebral y hacia la izquierda del feto y la vena cava inferior ubicada hacia anterior y la derecha de la aorta descendente. Este corte se utiliza para determinar el situs abdominal, para lo cual se debe tener claro cuál es el lado derecho e izquierdo del feto y así determinar efectivamente si el estómago se encuentra en el lado izquierdo. Si ascendemos en dirección al tórax, tenemos que llegar a un corte transversal donde podamos observar la totalidad de ambos ventrículos y atrios, denominado el corte de cuatro cámaras. Lo primero es identificar el situs cardíaco, es decir, que el corazón, al igual que el estómago, se encuentre en el lado izquierdo fetal. Además, este no debe ocupar más de un tercio del área torácica y el ángulo formado por el diámetro mayor del corazón y el eje anteroposterior del tórax debe estar entre los 45 más menos 20 grados hacia la izquierda. Cuando existe una alteración del eje cardíaco, se debe sospechar la presencia de una malformación, especialmente aquellas que comprometen los tractos de salida. Sin embargo, la desviación del eje también puede ocurrir en presencia de una hernia diafragmática, una malformación adenomatosa quística pulmonar, una hipoplasia pulmonar o incluso defectos de la pared abdominal como una gastrosquisis o una onfalocera. Para ubicarnos, es importante recordar que el ventrículo derecho será la cavidad ubicada más hacia anterior, es decir, más cercana al esternón, mientras que el atrio izquierdo será la más posterior. El siguiente paso es evaluar la frecuencia y el ritmo cardíaco, es decir, no basta con decir que los latidos están presentes. Se considera según la idea y su o que lo normal es encontrar una frecuencia cardíaca entre 120 y 160 latidos por mitundo, pudiendo presentarse gradicardias transitorias, taquicardias transitorias o ritmos de escape que no deben ser interpretados como algo anormal. Se considera sospechoso y por ende requiere una evaluación adicional el hallazgo de una frecuencia cardíaca persistente menor a 110 latidos por minuto o por el contrario mayor a 180 latidos por minuto de forma persistente o un ritmo irregular mantenido. En este mismo plano evaluaremos los atrios. El atrio derecho e izquierdo deben tener un tamaño similar, siendo el derecho un poco más redondeado y el izquierdo un poco más trapezoído. Debe observarse la indemnidad del septum primum y el foramen oval con un flap que abre hacia la izquierda y se deben intentar identificar por lo menos dos de cuatro de las venas pulmonares llegando al atrio izquierdo. Respecto a los ventrículos, el derecho tiene una morfología más redondeada y se identifica con facilidad porque hacia pical dispone unas de fibras musculares que forman la banda moderadora, mientras que el izquierdo tiene una apariencia más alargada y de paredes más lisas. Ambos deben tener un tamaño similar y no tener engrosamiento sus paredes, donde cualquier asimetría encontrada tendrá indicación también de evaluación adicional con ecocardiograma. Causas importantes de asimetría son las cardiopatías obstructivas y la hipoplasia ventricular del ventrículo. Posteriormente evaluaremos la indemnidad del septum interventricular, cuya visualización óptima se adquiere con un ángulo de isonación de 90 grados y es importante recordar que pequeños defectos de uno o dos milímetros generalmente se resuelven de manera espontánea incluso en la vitruterina y no tienen ninguna implicancia clínica. Las válvulas auriculoventriculares deben abrirse y cerrarse con libertad, para lo cual podemos hacer uso del cine, siendo normal que la válvula tricuspide se encuentre más hacia apical en comparación a la mitral, con una diferencia de aproximadamente 3 milímetros y esta diferencia en la inserción de las válvulas es lo que se denomina en la literatura como offsetting. Tanto el septum interventricular, el septum primum y ambas válvulas auriculoventriculares formarán la cruz cardíaca. Las anomalías que se pueden detectar en el corte cuatro cámaras son las asimetrías de cavidades, los defectos de los tabiques como por ejemplo una CIB, una CIA, una alteración a nivel de las válvulas auriculoventriculares como por ejemplo un canal AB o una anomalía de Epstein o en personas de mayor experiencia anomalías en el drenaje venoso de las venas pulmonares. Sin embargo, si es que solamente utilizáramos el corte de cuatro cámaras, existe un grupo de anomalías que no van a ser detectadas, que son principalmente las malformaciones con o truncadas. Si solo utilizáramos el corte de cuatro cámaras, podríamos subdiagnosticar una transposición de grandes vasos, un tronco arterioso, una tetralogía falot o una coartación de la horta. Es por eso que pese a que el corte cuatro cámaras es tradicionalmente considerado el principal, debe ser complementado con la evaluación de los tractos de salida. En un meta análisis se concluyó que la sensibilidad del corte cuatro cámaras por sí solo para pesquisar una cardiopatía congénita es de aproximadamente un 52%, lo que asciende a un 65% cuando se suma a la evaluación de los tractos de salida. Y que puede llegar incluso a un 90% si es que se incluye la visión de los tres vasos y los tres vasos tráqueos. Cuando evaluamos los tractos de salida, esto debe incluir la evaluación de las grandes arterias, ver si éstas se encuentran conectadas a los vestículos correspondientes, que tengan un tamaño relativamente similar, una posición prácticamente perpendicular y el adecuado funcionamiento de sus válvulas. Si seguimos de forma ascendente desde el corte cuatro cámaras, tenemos que evaluar en primera instancia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como su nombre lo indica, corresponde a la visualización de la salida de la arteria aorta desde el ventrículo izquierdo, observándose en este corte una continuidad del séptum interventricular con la pared anterior de la aorta, así como también del velo de la válvula mitral con la pared posterior del vaso. Esta imagen clásicamente se ha denominado también como el corte de cinco cámaras. La válvula de la aorta debe moverse libremente, mientras que la apreciación de una válvula hiperecogénica y fija debe hacer sospechar la presencia de una válvula displásica. Una vez obtenido el corte previo, se angula ligeramente el transductor hacia cefálico, lo que permitirá observar la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho, con una dirección que es prácticamente perpendicular a la aorta, dirigiéndose hacia el lado izquierdo fetal. Y se puede confirmar que se trata efectivamente la arteria pulmonar por su rápida bifurcación, donde emerge en primera instancia la rama derecha. Y al igual que en el caso anterior, se debe evaluar si la válvula pulmonar desaparece o no con cada latido. En el plano de tres vasos consiste en la observación de derecha a izquierda de la vena cava superior, de la arteria aorta y de la arteria pulmonar. De posterior a anterior, seguirá el mismo aorta, es decir, vena cava, aorta y pulmonar. Y en este mismo sentido será de aquel vaso que es de menor diámetro, que corresponderá a la vena, la aorta, que será aquella que tiene un diámetro intermedio, y la pulmonar, que se verá como aquel vaso de mayor diámetro al corte, más alargado, más anterior y más hacia la izquierda. Como se mencionó previamente, ciertas malformaciones como el falot, la transposición de grandes vasos y una atresia pulmonar con C y B, pueden tener un plano cuatro cámaras, normal o aparentemente normal, pero tendrán un corte de tres vasos alterados. Si ascendemos discretamente, vamos a ver la tráquea, que se identifica como un anillo hiperecogénico que rodea una pequeña área anecogénica. Y a este nivel encontraremos la observación del ductus, del arco aórtico, hacia la izquierda de la tráquea, formando una B corta, en la medida que ambos se unen en la aorta descendente. Y en este corte se pueden identificar otras alteraciones como coartación de la aorta, un arco aórtico derecho o la presencia de un doble arco. Si bien la ISUO considera que el uso del Doppler no es mandatorio, la evaluación cardíaca de la ecografía 22-25 recomienda familiarizarse con su uso dado que podría ayudar a pesquisar patrones de flujo anómalos o podría incrementar la sensibilidad para pesquisar defectos pequeños del TAMIC. Acá les dejo un resumen de todo lo que ya hemos hablado previamente, de forma ordenada y esquemática, cuáles son las evaluaciones que debe incluir la ecografía 22-25 respecto al corazón. Continuaremos con la evaluación cardíaca del primer trimestre. Se considera que las cardiopatías congénitas están dentro del grupo de malformaciones potencialmente detectables en la ecografía 11-14, estimándose que alrededor de un 36% de las cardiopatías congénitas mayores podrían ya ser detectadas a esta gestacional. Sin embargo, como podemos ver en esta tabla, la tasa de pesquisa es muy variante según la patología en cuestión. Desde patologías que podrían detectarse solo un 7% los casos en la ecografía 11-14, como por ejemplo una estenosis pulmonar, versus otras que podrían llegar a diagnosticarse hasta la mitad de los casos, como un corazón izquierdo hipoplásico o una atresia de la válvula mitral. La evaluación cardíaca 11-14 sigue los mismos principios básicos que durante la ecografía 22-25, pero sí teniendo acá el doppler color un rol crucial. Esta evaluación debe incluir el situs cardíaco, estimar el área que ocupa el corazón con respecto al área del tórax, determinar el eje cardíaco e incluir el corte de cuatro cámaras y la evaluación de los tractos de salida. Se considera que desde las 11 semanas la calidad de la imagen en condiciones óptimas es bastante adecuada para hacer un diagnóstico fiable, siendo la vía transvaginal superior a la transabdominal. ¿Cuáles son los marcadores precoces de una cardiocapatía en el primer trimestre y que también vamos a evaluar en la ecografía 11-14? En primer lugar tenemos la traslucencia nucal, que corresponde a la medida de la acumulación de líquido que se produce bajo la piel en la zona detrás del cuello fetal, o dicho de otra manera, es el máximo grosor de la zona necogénica subcutánea entre la piel y las partes blandas de la columna cervical, lo cual es medido en fetos que tienen un LCN entre 45 y 84 milímetros. La imagen ecográfica debe estar para su correcta medición lo suficientemente aumentada de tal manera que la pantalla sea ocupada solo por la cabeza fetal y la parte superior del tórax. Sé observar el perfil del feto, es decir, el hueso nasal, el paladar, el diencéfalo en la parte central y hacia posterior la membrana nucal. El feto debe estar en una posición neutra con la cabeza alineada con la columna, realizando la medición en la zona aparentemente más ancha, y se deben realizar por lo menos unas tres mediciones y registrar en el informe ecográfico la mayor de ellas. Se considera alterado aquel valor que supera el percentil 95 para una determinada baja estacional o para una determinada longitud cefalonal. Este punto de corte sería 2,1 milímetros en un feto con un LCN de 45 milímetros, es decir, de 11 semanas, mientras que este punto de corte sería de 2,7 milímetros para un feto con un LCN de 84 milímetros, que sería lo correspondiente a las 13 más 6 semanas. Sin embargo, independiente del LCN, el percentil 99 siempre será 3,5 milímetros. En esta tabla podemos observar que en la medida que la translucencia nucal va aumentando, la probabilidad de obtener un recién nacido sano va disminuyendo. ¿Por qué? Porque es un marcador de anomalías cromosómicas, también va aumentando el riesgo de que un feto con cariotipo normal tenga alguna malformación mayor e incluso es un marcador de muerte fetal. Con el transcurso de los años se ha logrado descubrir que existe una fuerte asociación entre aumento de la translucencia nucal y cardiopatías congénitas mayores, tanto en fetos cromosómicamente normales como en aquellos con un cariotipo alterado. En los fetos cromosómicamente normales la posibilidad de tener un defecto cardíaco mayor aumenta exponencialmente conforme aumenta la translucencia nucal. Y esto va desde 3 por cada mil embarazos para aquellos que tienen un ATN en el rango normal, acá en color azul, hasta 125 por mil en aquellos que tienen un ATN de 5,5 milímetros o más. Por lo tanto, todo feto que tenga un ATN mayor al percentil 95 debiese ser evaluado con un ecocardiograma en el segundo trimestre. Se estima que los fetos que tienen un ATN entre el percentil 95 y el percentil 99 tienen una prevalencia de cardiopatías congénitas de alrededor de un 2%, que es similar al riesgo asociado a las pacientes que tienen un antecedente familiar de cardiopatía congénita o que tienen diabetes mellitus. Y cuando esta medida supera el percentil 99, este riesgo va aumentando exponencialmente como ya mencioné y con mayor razón hay que hacer una evaluación acabada del corazón. El segundo marcador del cual vamos a conversar es el ductus venoso. Para su correcta valoración se debe obtener un corte medio sagital donde la imagen debe ampliarse lo suficiente para que el tórax y el abdomen fetal ocupen toda la pantalla. Se utilizará el Doppler color para demostrar la vena umbilical, el ductus, el corazón y la aorta. Se coloca una muestra de 0,5 a 1 milímetro con un ángulo de sonación menor a 30 grados, con un filtro fijado a baja frecuencia y con una velocidad de barrido alta de 2 a 3 centímetros. El hallazgo de una onda ausente o reversa, al igual que el ATN, se considera un marcador de neuploidía, de cardiopatía y de muerte fetal inesperada. Se sugiere que la fisiopatología de una onda reversa se atribuye a la sobrecarga al corazón derecho y a una disfunción diastólica, siendo las cardiopatías obstructivas derechas las que con mayor frecuencia tendrán un ductus venoso alterado. En este trabajo se tomaron aquellos fetos que tienen una traslucencia nucal que sobrepasa el percentil 95 y se evaluaron aquellos que adicionalmente tenían el ductus venoso alterado y podemos ver que ante la presencia de un ductus venoso alterado, la probabilidad de que ese feto con una TN aumentada tenga una cardiopatía congénita mayor aumenta significativamente. Es decir, el riesgo basal otorgado solo por la traslucencia nucal aumentada puede modificarse según si el ductus venoso está normal o anormal. Según este estudio, luego del metanálisis, los fetos que tenían tanto una TN aumentada como un ductus venoso anormal, en el 87% de los casos aproximadamente se detectó un defecto cardíaco. Mientras que aquellos fetos que tenían estos dos marcadores normales son marcadores normales, en un 27% de los casos el corazón fue estructuralmente y funcionalmente normal. El tercer marcador es la regurgitación tricuspidia. El flujo sanguíneo a través de la válvula tricuspide produce una onda característica que puede ser normal o anormal. La presencia o ausencia del reflujo o regurgitación tricuspidia es determinada por medio del uso de Doppler color y pulsado. Si se observa reflujo con el uso del Doppler color, se debe colocar un volumen de muestra de 2 a 3 milímetros por sobre la válvula tricuspide en un plano apical de cuatro cámaras, de tal manera que el ángulo a la dirección del flujo sea menor a 20 grados. Un reflujo tricuspidio se agnostica cuando se observa en al menos la mitad de la sístole y con una velocidad de más de 80 centímetros por segundo. Las cardiopatías asociadas que generan este tipo de alteración son principalmente los canal AB, la anomalía de Epstein y la atresia pulmonar con un septum íntegro. Si bien puede ser un hallazgo frecuente en fetos con trisomía, así como también fetos euploides con cardiopatía, como marcador aislado tiene bajo valor predictivo. Analizando los marcadores precoces en su conjunto, tradicionalmente se dice que entre estos tres, la traslucencia nucal es por sí solo el que tiene un mejor rendimiento. Antiguamente se postulaba que una traslucencia nucal aumentada utilizando como punto de corte el percentil 95 para indicar una evaluación cardíaca adicional tenía una sensibilidad de 56% para detectar aquellos fetos con una cardiopatía congénita mayor. Tasa de detección que bajaba un 40% si es que el punto de corte se asciende desde el percentil 95 al percentil 99. Como veremos en la siguiente diapositiva, hay otros estudios que indican que si bien la traslucencia nucal sigue siendo el marcador que por sí solo tiene mejor rendimiento, esta tasa de detección sería tan solo un 35% si es que fuera nuestro único marcador de screening. En este gráfico podemos ver que cuando tenemos un paciente que tiene una traslucencia nucal aumentada, si este tiene un Doppler normal, esto disminuye el riesgo de que tenga una cardiopatía mayor. Pero si ya tiene el ductus alterado, si tiene reflujo tricuspidio o peor aún, si tiene ambos marcadores adicionales alterados, la probabilidad se eleva significativamente. En esta tabla se resumen las diferentes formas de screening que podemos implementar utilizando distintas combinaciones y puntos de corte de estos marcadores precoces. Como les mencionaba previamente, si basáramos nuestro estudio adicional, solamente con la evaluación de la traslucencia nucal, podríamos detectar alrededor de un 35% de los fetos que tienen alguna malformación cardíaca mayor. Si es que nos basáramos solamente en la evaluación del ductus venoso, sería alrededor de un 28%, y si nos basáramos solamente en la presencia o ausencia de reflujo tricuspidio, la tasa de detección sería alrededor de un 32%. Si evaluáramos el ductus venoso con el reflujo, sin considerar la TN, se detectarían aproximadamente la mitad de los casos de cardiopatías congénitas mayores. Pero cuando combinamos los tres marcadores, la sensibilidad puede llegar a un 60%. ¿Cuáles son las indicaciones de un ecocardiograma? El ecocardiograma fetal provee una evaluación detallada de la estructura y función cardiovascular fetal. Es superior al ultrasonido rutina, pero se implementa en fetos considerados de mayor riesgo, dado que su ejecución en la población general no sería costo efectivo, definiéndose como alto riesgo cuando este riesgo supera en un porciento que tiene el resto de la población. Con respecto a las indicaciones maternas, debiese hacerse en todas las pacientes que tienen diabetes mellitus, ya sea con un diagnóstico pregestacional o realizado en el primer trimestre, pacientes con fenilcetonuria, que son portadoras de anticuerpo antirro, antilá, que han usado potenciales teratógenos cardíacos, que han sido infectadas por rubiola durante el primer trimestre de la gestación, que han tenido infecciones virales por agentes como el parvovirus B19, el adenovirus, citomegalovirus o coxaque, o también por otros agentes como el toxoplasma. Y también se debe indicar cuando existe el antecedente de una cardiopatía congénita. Desde el punto de vista fetal, se debe realizar un ecocardiograma en todos los fetos que tienen un familiar de primero o segundo grado de cardiopatía congénita. También cuando ese feto tenga algún pariente de primer o segundo grado afectado por un síndrome genético que está asociado a una cardiopatía congénita. También haremos un ecocardiograma cuando existe alguna alteración o sospecha alguna alteración estructural en la ecografía de rutina o frente a la taquicardia, bradicardia o un ritmo regular persistente. También si es que encontramos una malformación extracardíaca en aquellos fetos que tienen marcadores precoces, idealmente utilizar los tres, como mencioné previamente, en los fetos que cuenten con el diagnóstico de un cariotipo anormal y como parte del estudio de un hidrox fetal no inmune o un derrame pericárdico. Con respecto a la consejería genética, se considera que todas las pacientes con un feto afectado por una cardiopatía congénita debiesen recibir consejería genética, ya que las aneuploidías y las alteraciones cromosómicas estructurales son más frecuentes en este grupo. Incluso cuando se presenten de forma aislada, el riesgo va a ser mayor que el basal de la población. Ahí les dejo una tablita donde sale el tipo de cardiopatía y cuál es la prevalencia de aneuploidías que se encontrarían. Como mensajes finales, las cardiopatías congénitas siguen siendo la principal causa mortalidad infantil ocasionada por una malformación congénita. La gran mayoría se podrían detectar en el periodo prenatal, pero con frecuencia son subdiagnosticadas. Debemos recordar los cinco planos de la evaluación ecográfica al segundo trimestre y recordar que la evaluación por sí solo del cuatro cámaras no es suficiente. Debemos buscar y aprender a buscar estos marcadores precoces en la ecografía 11-14. En los casos que se sospecha o se diagnostica una cardiopatía congénita, deben ser manejados por un equipo multidisciplinario que idealmente debe incluir especialistas en medicina materno-hospital, neonatólogos, cardiólogos, pediatras y genetistas, quienes en conjunto deben decidir el manejo óptimo, tanto pre- como postnatal. Y en términos generales, la vía del parto no tiene contraindicación, salvo en los casos de arritmia fetal, donde suele preferirse la interrupción del embarazo por vía alta. Esta es la bibliografía utilizada para el seminario, y por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.